Ah, ¿qué crees? No mames ¿Se me olvidó? ¿Tarjiste el lego al menos? No, le traigo toda una bolsa y se me olvidó Y justo a eso vine Pues ya ni modo, le digo Ya mañana te lo traigo ¿Qué? 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 ¿Mañana se me olvidó? Ay, lo no es la que te preocupa, también se me olvidó No, te regresas, te regresas All the things that you say seem too good to be true You tell me you're obsessed with me You want the best for me That's what you want me to think Girl, please That's cap, that's cap, that's cap That's cap, that's cap, that's cap Ay, yo, bro, grab on you Why you gotta act on why you gotta do me like that You want the best for me That's cap, that's cap, that's cap When you talking like that There we go Why you gotta act on why you gotta do me like that Girl, you want me to touch it right here Girl, we both know that's cap Yeah, that's cap Why you acting like a player Why you look at in your nature Did your mother ever teach you not to lead someone on It's Santa Claus! It's Santa Claus What the hell, do you think I do? Was this campanciers? No, I'm not a fan I just thought you were here I'm out of this town What the hell, but anyway This town I'm not a fan I'm out of this town What the hell, but anyway Is that nice? Is that nice? Is this a niceühl ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar en el lodo! ¡Neta! ¡Una, dos, y lleva el lodo! ¡Satora! ¡Mira, sin miedo a Lexus! ¡Bruh! ¡Mira ya! ¡Vamos a volar! ¡Tampoco va a volar! ¡Vamos a volar! ¡Mira! ¡Que brasse! ¡Está horrible! ¡Seutter! ¡Oh, f***! ¡Mira cualquier lugar! ¡Extrotan! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Oh, f***! ¡Extrotan! Si me llaman Si me llaman Ni fuera en la bomba Tomé Puta Está hecho de vibranium Ya que se rompa Ya que se quede en medio más tiempo gana Oh, fuck, ok Pendejo mi voz Si ya vi Y por eso no dije nada Si no sé